Ríos, la muerte a los 69 años, está confirmado, los artistas dominicanos, seguro también lo harán extranjeros, comienzan por redes sociales a lamentar la muerte de ese gran cantante popular, Anthony Ríos. El accidente de Jarabacoa, el presidente del equipo Sporting Football Club, identificó hoy a 5 de los jugadores fallecidos anoche en el accidente que sufrió el autobús en que viajaban desde Jarabacoa a Maimón. Otras 50 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. ¿Y qué fue, por fin? Dice, problema con los frenos, escuché a uno de los jugadores haitianos en televisión. Silius Amiskar, el presidente del equipo Sporting Football Club, informó que entre los obsesos había un fanático y que los demás eran jugadores. Los muertos son Dano Silien, fanático Tikup Jack, Jose Iben y Peterson Clemón, no sé bien francés. Pero había que ver... Dirigente del equipo, estamos realizando las diligencias con las autoridades de salud y el Ministerio Público para que nos entreguen los cadáveres cuando antes. Indicó que luego se determinará con los familiares de los fallecidos si son sepultados en territorio dominicano, en Haití, ya que todos residen en Bonao. Cristian, no has hablado... Pero es un equipo de fútbol. Es de fútbol. Sí, de fútbol. Antoniera Augusto, funcionario de la embajada haitiana, informó que gestionará ante sus superiores cualquier ayuda. Que se necesite para socorrer a sus paisanos. Quiero decir dos puntos. Quiero decir, como decía una amiga de Cristian, dos puntos, dos temas. Uno, que ya lo dijimos y lo hemos comentado, de la llegada de Guaidó. Vamos a esperar a ver cómo sigue todo aquello. Un segundo, donado. Bueno, dijo Celius, el presidente del club, que Ileana Damiluz, su esposa que sobrevivió, declaró a los periodistas que se trató de convencer al chofer de la guagua de que bajara la música y redujera la velocidad. Él no oyó a nadie y lo que hizo fue aumentar la velocidad. Ah, bueno. Entonces, y se mató el chofer, se mató. Yo creo que no está muerto. Que no está muerto, mató a los otros. Mató a los otros. Bueno. Esa zona ahí donde ellos coleccionaron es muy peligrosa para el que no conoce eso por ahí. Aunque no conozca, es velocidad más. De control, no hay más nada. Lo que a usted le dicen cuando usted va a encuestas, bajándola es, que debe poner un cambio de fuerza. De fuerza, hasta yo lo sé. Para que usted no tenga que utilizar los frenos. El freno y no se te queme. Y no se le cristalicen las bandas, que no va a agarrar con los otros. Lo que hay es que vea ese chofer, si queda vivo, hay que ver si hay que someterlo. Si hay una imprudencia de parte de él, tiene que someterlo. Ahora, si se determina así. Pero esa carretera, uno nada más de verla, ya se sabe. Ya siente que es un peligro. No, no es tan peligroso, no. Eso es lo que dice Pedro. Entonces, hay que poner precaución. No, dice precaución. Si no la conoces. Prudencia, sobre todo. Lo que tiene que ser prudente. Baja un cambio de fuerza y sube igual con prudencia. Mira, quiero predicar. Pero si iba así, como dice la esposa, que iba bastante rápido. Y entonces subió la velocidad. Que se asustaron y le pidieron que redujera la velocidad. Y la subió. Y él aceleró en vez. Por eso, que lo esperen. Ojalá salga vivo y que lo juzguen. Claro, eso es así. Y que lo juzguen. Puso en peligro la vida de 60 personas. No peligro la vida. Mató más homicidios. Pero en España están juzgando al tipo que hizo el joyo donde se cayó el muchachito. Tiene que ser. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Están juzgando. Homicidio involuntario. Y a los papás. Usted lo verá. Yo le voy a traer que perparece. A donde se cayó el muchachito por un joyo. Ya tú sabes. Entonces, este que aumenta la velocidad. Tiene que ir para la justicia. Tiene que haber consecuencias. En ese caso de España. En ese caso de España. La locura más grande. El niño se cae por el hoyo porque la mamá manda a buscar al papá para que venga a comer. Que la comida está lista. El niño se acercó al hoyo y se fue. El papá estaba tapando el hoyo con concreto. Vino atrás y le tiró la carretilla de concreto al muchachito ahí adentro. Eso no tiene nada. Eso es un lío feísimo. Mire, en ese tema de los vehículos y ese accidente de Jarabacoa y esa delegación de atletas haitianos. Si ustedes ven el vehículo y ven el video del vehículo, se dan cuenta de la condición en que está el vehículo. En el país hay una serie de autobuses que lo desechan en Estados Unidos por actividad escolar. Allá hay una normativa, un vehículo escolar tiene una vida útil de no más de 15 años, los 15 años, de 10 años, perdón, a los 10 años. De nuevo, de viejo, de viejo, de viejo. Están aquí, los compran para acá. Y no operan más. Mil dólares. Igual, cuesta más el transporte que lo que cuesta allá. Sí, señor. Igual está pasando en el país con los vehículos. Señores, yo no sé si ustedes se han dado cuenta la cantidad de vehículos coreanos que hay en la República Dominicana. El parqueo, cojan la autopista, cualquiera que ustedes quieran, y ustedes van a ver decenas y decenas de parqueos grandísimos de almacenes de carros coreanos. ¿Qué pasa? En Corea, los carros tienen una vida útil para el transporte de taxi. Y tienen que sacarlo. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo penosamente en un zafacón de estos vehículos. Ese vehículo debe tener 40 o 60 años por las piezas que yo vi. ¡Ay, mi madre! Ese vehículo es una de esas guaguas que ustedes le decían a la chiva. ¡Ay, mi madre! Vieja de aquel tiempo. En una montaña como esa, sin que nadie haya verificado una inspección vehicular. Oye, inspección. ¿Ustedes entienden? Lo van a obligar a que le pongan goma en buenas condiciones. O sea, que le den seis meses. No, pero chiquete las gomas también, porque están en el video. Sí. Y aquí llama uno, un dominicano, un dominicano nos llama y dice, este maldito gobierno del diablo, qué sé yo qué, que no me deja entrar el carro de 15 años. Nos llama todos los días, Ángel. No, nos llama todos los días. No puede entrar. Que yo le he dicho a mi hijo, pero por eso no. Señores, permítanme decir esto, porque quiero poner estos dos temas. Hay problemas. Me preocupa Bolton, el señor Bolton. ¿Ustedes han visto a Bolton, el de los bigotazos? Sí. ¿Cómo que se llama un muñequito que sale con los bigotes blancos? Yo creo que él fue que le sacaron la canción. Don Gato. Don Gato, no, 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 Elisa. El amiguito de Don Gato. Uno que sale con el sombrero y que habla así en español. No, 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 no. Ten cuidado con los gatos, que eso es el hecho de los dominicanos. Igualito, que sale con un bigotazo blanco. ¿Cuál es ese? ¿Sale con Bob Bonnie? Ese con Bob Bonnie. ¿Esperity González? El que es igualito. A ese fue que le sacaron la canción de que mi bigote huele a ti. Mira, ese es igualito. Bolton es igualito. Bolton es igualito a ese muñequito con los bigotazos. Con Bob Bonnie. Él es compañero de Bob Bonnie. ¿Y qué es lo que dice la canción? Y le dijo, amenazó, y dijo, si le pasa algo a Guaidó, Estados Unidos va a contestar de una manera muy drástica. Pero si es como usted dice... Sam bigote, Sam, Sam, exacto. Pero el hombre, el hueco de eso, a mí me sorprendió, llegó por Maiketía. Sí, pero llegó. No, por el aeropuerto internacional. Y habló por teléfono, ahí está. Y se murió ahí y después comenzó a... No, y salió a la calle. Salió a la calle y de todo. Y dos o tres policías salieron afuera. Y lo fueron a... No, lo fueron a recibir los embajadores, un grupo de embajadores. Ese es el detalle más importante, doña Contora. El grupo de embajadores que fue a recibirlo. Hay un mensaje muy claro ahí. Muy claro. Y Alemania le dijo, cuidado si le pasa algo. España le dijo, cuidado si le pasa algo. Bueno, y ya Estados Unidos dijo, si le pasa algo, la respuesta de Estados Unidos va a ser muy drástica. Bueno, bien. Está ya Guaidó que Dios te ayude. Comenzaron las movilizaciones. Sí. Ahora, el segundo tema que yo me ha llamado la atención esta tarde, que quiero ver si ustedes lo... Sí, sí, sí. Que es el de la doctora Miriam Germán. Ah, yo quería... Que ha salido en la prensa. Procurador ya en Alán Rodríguez cuestionó la honestidad y propiedades de la jueza Miriam Germán Brito en entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo estaba viendo... A mí me gusta, y Ángel lo refería temprano, que hay que ver las entrevistas. Sí. Yo vi la... La primera me la perdí, llegué a la casa, pero vi completa dos de las entrevistas, dejé la tercera... La tengo grabando, pero la de Miriam yo la vi completa. Miriam Germán hizo la exposición de su carrera profesional, entonces le hicieron algunas preguntas, y el procurador quedó para último. El procurador dice que quiere leer una carta de una persona que cuestiona a la magistrada de por qué... Ya había pasado. Ella está ahí. A mí me... Ayer comienzo a leer la carta... Eso fue una bajeza del procurador general de la República. Me sorprenden los términos... Que en el pasado había pasado. Me sorprenden los términos de la carta, porque comienza a dar unos informes de inteligencia. Pero una carta anónima, dice que es anónima. Es una labor de inteligencia, y cuando le reclaman, Josefa y Paliza, él dice que es anónima. Anónima. Entonces... Una labor de inteligencia, pero una carta anónima. Anónima. No sé, entonces... Y le hicieron la labor de inteligencia a los demás aspirantes. Perdón, perdón, Elizabeth. En el artículo 26 de Objeciones y Reparo del reglamento, en el párrafo 1, dice que las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante, nunca podrán ser anónimas. Ah, no, pues ya, claro. Y deberán contener los datos de quienes las formulen. Deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato, y solo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma de decisión de parte del Consejo. El párrafo 2, las operaciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas. Yo no... Él hizo... Leyó la primera, que se reunieron, que lo vieron, que tienen fotos y videos. Una ciudadana interesada en que Miriam no puede ser. Segunda carta, le imputa... Consuelo. La segunda carta, le imputa una serie de propiedades a la magistrada Germán. Ay, sí. La magistrada Germán, le dicen que hay una casa en Ocúa y esto. La magistrada Germán hizo una explicación. Yo estoy enterado, por una serie de razones que no vienen al caso, de el padre de dos de sus hijos murió y tuvo una herencia. Eso lo sabe la Suprema y el Consejo del Poder Judicial. O sea, toda esa información... Y me acuerdo que hubo una determinación de herederos que precedió esto. Por eso esa propiedad está a nombre del niño. Que ella habló en principio de eso, de que ella prefiere llamar de capacidad diferente a discapacidad, que tiene experiencia, 29 años. Y por eso está la propiedad a nombre de él, porque fue su padre. Que se lo dejó. Entonces, en la información del procurador... En el personaje que pone el procurador en la carta. Habla de que la pone para maquillarlo, para que no se sepa que de ella... Una serie de cosas. La diputada Josefa Castillo se molestó bastante, porque este documento dice que no pueden ser cartas anónimas. Y deben ser presentadas antes. Yo no sé cómo... Claro. Cómo... Mira, Germán. Mira, Germán. Yo creo que se iba a parar, que iba a parar eso ahí. Ella dijo que no le contestaba más al procurador. Pero él metió una tercera carta, que esa sí tenía nombre. Era una carta de una persona que creo que sigue siendo juez. Fue juez. Supuestamente, Miriam Germán le pidió a ese juez que ayudara en un caso. En un caso de un imputado por narcotráfico. El caso de Rizic. El gallero. El gallero. Según la carta de Jean Alain, ella le pidió a ese juez que dijo que era como hijo de ella, y después ella dijo que sí, que lo único verdadero que tenía esa carta era que esa persona era... se había tratado como hijo de ella durante mucho tiempo. Exacto. Y que el... Supuestamente ese señor dijo eso, ella dijo que eso era falso, que eso no correspondía a la verdad. O sea, que le hiciera un negocio para que beneficia al... Sí, que ella alegadamente le había pedido que ayudara al... Ella al juez. Al juez, correcto. Ok. Entonces, esa era de las tres comunicaciones, la única que tenía identificación. Pero las otras dos, es una labor de espionaje abierta, de la vida privada de Miriam Germán, que se reunió, que se desmontó, que llevó... Una de las otras dos. Ella dijo, fue un libro. Una de las otras dos. Un libro. Y en la segunda, comenzaron a alegar propiedad de... De... De posesión mobiliaria. Que no correspondían a la verdad. Y la... Para mí, fue una vaina asquerosa. Y que ningún miembro del Consejo de la Magistratura debió permitir. Que el presidente Medina debió frenar. Y parece que ahí, Jean Alain Rodríguez sorprendió a todo el mundo, porque Josefa Castillo lo hiciera muy molesta en medio de la situación, pero que no... O sea, tratando de que no continuara. Yo no sé cómo se leyeron... Cómo se le llegó la segunda carta anónima. Porque lo primero es, en función de lo del reglamento, es decir, tiene nombre, hay una gente identificada. Bueno, de las tres hay una. Vamos a leer esa. Incluso Josefa dijo que era una burra agresión a Miriam Germán. Lo fue. Y que no podían aceptar eso como dato que pueda hacer daño a la evaluación de Miriam Germán. Ninguna de esas dos. Las dos que son anónimas, al menos, en esa evaluación. Y luego, bueno, se pidió un receso para continuar con una cuarta. Yo no sé qué hablaron por allá, pero es un... es un... es un mal mensaje. Porque los otros jueces que vienen podrían estar pensando que le pueden hacer lo mismo. Ahí hay jueces que han dado decisiones. Y al margen que sea Jean Alain o no... Me dio miedo con Jean Alain. En el 12, en el 12, nosotros nos opusimos consistentemente y tenemos años siendo Jean Alain o sin Jean Alain y con Jean Alain de que el procurador no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura. Son representantes de poder, de voto directo y de segundo nivel de elección. Pero el procurador no debe estar metido ahí porque miren ya lo que ocurrió. El juez Ortega le toca a partir de agosto y si el juez Ortega no complace al procurador en el caso de Ebrecht, ¿qué puede pasar? ¿O qué puede pensar el juez Ortega con relación a ese caso? Pero aparte de eso, aparte de eso, el que el propio procurador viole el reglamento que tú estás señalando, uno no conocía eso y tú le estás diciendo que no se pueden usar. Es un problema. Eso es el que lo haga el propio procurador. No desmerita a Miriam. No. Lo desmerita a él. Lo desmerita, correcto. Ahí hay varias lecturas de eso. Y tantos sinvergüenzas que han pasado por la justicia. Como dice... Y quieren sacar a Miriam con que salga por atrás, por la puerta de atrás, con baile de corrupción. Como dice... Porque lo que se vio hoy es que no la van a dejar, ¿eh? Como dice Pedro, eso fue un golpe bajo, una asquerosidad de parte del procurador general de la República. Miriam Germán Brito es una jueza reconocida por la sociedad. La comunidad jurídica está muy molesta por lo que ocurrió en el día de hoy. Porque esto no fue un cuestionamiento en base a la verdad. Esto no fue un cuestionamiento ni siquiera de frente. Porque se escondieron esas cartas hasta el momento de la entrevista cuando el reglamento dice incluso que las objetivas objeciones se depositan con anterioridad y son conocidas por el Consejo. Ahí había miembros del Consejo que no conocían esas objeciones. Quiere decir que lo hizo por encima incluso de sus pares. Él le faltó el respeto a los otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces no tiene el nivel para estar ahí aparentemente. Porque cuando usted pertenece a un cuerpo colegiado que va a tomar una serie de decisiones y que se rige por un reglamento, usted tiene que respetar. Más aún si usted la autoridad es parte de la autoridad que persigue el delito y el crimen. Usted sabe cómo se hacen las investigaciones. Eso no es así. Pero además... Pero además... Un reglamento que tú no puedes presentar cartas anónimas. Para tú incorporar una prueba que es lo que él quiso hacer con esto. Hay un procedimiento previo. Y tú te lo sacas. El juez... Yo no puedo venir en medio de un juicio de fondo. Ah, mire juez, a mí se me quedó esta prueba contra el imputado de fulano de tal. Yo quiero que usted me la sume aquí. Mira que mire, no es santa de mi devoción. El tiempo de eso pasó. Ella no es santa de mi devoción, pero no así. Él estaba esperando que la entrevista se hiciera mediática. Era lo que estaba esperando. O sea, que era un golpe a su moral que le quería dar. Porque ni siquiera le dio la oportunidad mediante el depósito de esas cartas de que ella pudiera de alguna manera o los consejeros conocerla. Pero que ella no tiene que contestarle nada a las cartas anónimas. Ahora. Ella no puede ponerse a ese nivel. Eso es rebajarse ella. Unas cartas anónimas ella no tiene ni que contestarle. Ahora, la otra lista, porque si no, cada quien, dice la ley que tú no te puedes fabricar tu propia prueba, porque si no, aquí todo el mundo va a empezar a fabricar cartas sin nombre. Si no, exacto. Ahora bien, la otra lista es que Miriam Germán Brito es una jueza que inclusive estuvo siendo considerada y está siendo considerada por la comunidad jurídica como una posible candidata a la presidencia de la Suprema Corte de la Constitución. Ella declinó esa planteamiento. Como una posible, pero todavía está siendo considerada para eso. Hoy en su mensaje lo hizo. Está siendo considerada para eso. No, no, no. Ella no puede quedar fuera. Si tú ve la entrevista pudo ser la primera pudo ser la primera mujer pudo ser la primera mujer presidenta del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. y eso que hizo el Procurador inclusive cuestionando bienes que él sabía de dónde provenían porque el Ministerio Público tiene que hacer primero una investigación antes de presentar una acusación como esa en Televisión Nacional. Él sabía que esos bienes provenían de una herencia del padre de sus hijos y es una bajeza a una mujer y lo y voy a pero no por mujer pero no por mujer pero sí es una bajeza porque él está cuestionando el que está cuestionando bienes por corrupción porque él sabía de dónde venían esos bienes que venían precisamente de la herencia de su expareja que era el padre de su hijo entonces lo hizo contra una mujer contra una mujer porque aprovechó el momento para denigrarla en todo el sentido no solamente como jurista también lo hizo como mujer porque el presentar esas evidencias que él sabía que eran mentiras para ella tener que desgarrarse y explicar ahí que había sido una herencia de parte del que era padre de sus hijos miren eso no lo aguanta nadie y llevarla a decir bueno son de matrimonio son de matrimonio y de llevarla a decir que fue el padre de sus dos otros hijos y que tiene otros señores pero y que es eso fue fue lo que había vamos a tomar yo voy a escribirme en un canto cándido la inobservancia la inexperiencia lo llevó a cometer ese hierro inexperiencia pues ese no es el cargo para él y mira que yo lo quiero muchísimo ese no es el cargo para él usted tiene una historia de como Radamés Jiménez Peña no pero eso no importa como Dominguez Brito no la tiene no importa tiene asesores pero Pedro si no hubiese ocurrido en el caso de Brecht cuando Dominguez mire eso no cuando 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 Miriam le cuestionó cuando Miriam le cuestionó lo de Odebrecht que dijo es una cuestión de sustancia que creo que me parece Jan Alán está cobrando venganza en el caso de Brecht es así eso lo lamentable él tiene felices directivos sí él te lo motivó él sabe cómo te dirige el cuento completo entonces Miriam en una ocasión ok recuerden que le dijo silent please que aquí lo discutimos mucho de Ángel con relativo a lo a lo procesal sí si un juez puede cuestionar fondo en valorando el envío no solamente que valoro fondo mejor de ese tema así correcto si él le dice si la carta supuesta si la carta de supuesto personaje es que le cuestiona a nivel procesal comportamientos procesales diferentes ahora por venganza de que te dio aquella opinión tú venera que de joderla moralmente a Miriam pero no traiga esa sentencia sí esa sentencia es contradictoria en sí misma léanla Ángel está bien ella dijo discurso a quien beneficia a mi en una dirección y se atención otra si eso es lo que yo creo no la traigan porque no la van a ayudar no refieran esa sentencia no guarden ese pediente guarden ese pediente que yo quiero que ella sea jueza correcto eso es razón para sacar eso es razón para sacarle asuntos personales yo no estoy diciendo eso yo a mi no es santa de mi devoción pero eso que le hizo ya mal no se hace la primera mujer en dirigir la suprema contrae un tis dijo solamente completo mi idea yo no tuve la oportunidad que tuvo Cristian de ver sigilosamente esa entrevista no Cristian vive del periodismo su experiencia el tiempo pero la tiene que ver para venir a cortarlo todo aquí por eso es que yo veo sol de la tarde por eso es que ahora más que todo no apliquen más por cierto el juez Cruzeta tuvo una magnífica participación Cristian tiene tiempo no no vi a la doctora que concluye 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 al fondo vea y fondo vea y fondo concluye al fondo vea y fondo bachiller la renuncia de Maduro es la Guaidó y quienes manejan inteligencia Cristian quienes manejan inteligencia que pueden ponchar teléfonos que pueden saber lo que tu haces quienes hacen eso lo manejan la Procuraduría General de la República lo manejan las agencias del gobierno como el DNI la Dirección de Control de Drogas la Policía Nacional la Marina de Guerra la Fuerza Aérea Dominicana y la Procuraduría General de la República hay más entonces da pena hay dos nombres que te faltaron si hay más el J2 el J1 el M1 hay dos nombres privados que te faltaron ah no el Francocita y el Coronel bueno ahora que tu enseñes el refajo y le digas al país que tu estés en la Procuraduría General de la República espionando a los jueces a periodistas hoy le tocó a la jueza mañana nos toca a nosotros mañana si tu difieres de él oye yo lo respeto no hay lugar a eso Pedro tiene razón ojalá no haya lugar Pedro tiene razón hay que yo no espero que me lleven a mi presa él no ha hecho referencia a datos que él ha sobre los que él ha dudado esa carta que Cristian está refiriendo no es nueva hermano es nueva no no es nueva es así porque la vinculación de hecho de hecho posterior a eso que dice que fue a la carta que no que no es verdad tú no lo oíste entonces tú no lo oíste Cristian tú no lo oíste lo de ella con Díaz hablando hablando y ella dijo que sí que ella tenía esa carta no fue de Ocoa que él habló perdón no fue de Ocoa fue de Ciudad Nueva de la reunión en la Benito Monción que le llegó un paquete que la fueron a buscar en un carro y que se tiene el video del carro y que ella se montó y se fue a la que yo que sitio no es Ocoa ella aquí yo dije que yo no estaba de acuerdo con eso se lo cuestionaron y yo dije bueno yo no soy un tipo que apuesta a la pobreza ha sido mi discurso a mí me han cuestionado dos millones de veces yo le digo ahora nada más se tienen que levantar a las cinco de la mañana conmigo y se cojan el día entero y van a ver por qué unos progresa y otros no eso es fácil por eso no le critico el patrimonio a nadie a nadie ahí está la justicia para eso lléganla en que es el representante pero si él tuviera una investigación sincera y seria fuera diferente pero es que no podía hacer eso señores no lo podía hacer punto no no le luce a él hacerlo no le luce con el precedente que Cristian acaba de mencionar aquí ir allí a decir que un tipo anónimo y que tú vas a agarrar ese anónimo para destruirle la carrera a una jueza que tiene 50 años la magistratura y en la judicatura no es permitida esa vaina está correcto Pedro solo anota solo anota que están evaluando se pasó a una funcionaria pública solo anota tiene aval es que hay un reglamento como dice la norma aquí escribió Juaniquito Pérez que usted no es más que una vaina de que se cogió los cuantos Juaniquito Pérez no yo le voy a poner un ejemplo muy breve dame 30 segundos por el toro eso está correcto que él le evalúe que haga que él es el bloque pero no anónimo espérate Luis digo mira con una carta parecida como esa en el ministerio de trabajo de Max Puy cancelaron a un hermano mío mi hermano multó un centro de corrupción porque no le pagaba la dieta a los empleados no le pagaba las propinas que le daban a los empleados él era canchanchan del director de trabajo usted se acuerda que fue a la cesta de mentir y ese señor llamó a su amigo que él le daba dádiva y le digo tú cancela ese empleado o hazlo que se escuse conmigo no, no, no a mí no me cancela nadie yo gané un concurso a mí no me nombró un partido yo gané con la OIT vamos donde ustedes quieran yo lo multé por esto por esto y mire mi acta ahí que me demuestra lo contrario y a mi hermano lo cancela ¿sabes con qué? con una carta manuscrita que mandó ese dueño se apesó más el dueño de un cabaret que es un empleado público para que tú veas como que se maneje este país y si yo no puedo apoyar con periodistas no, eso no estuvo bien